Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos. Sábado 28 de mayo 2022. Primera lectura. Hechos 18, versículo 23 al 28. En aquellos días después de haber estado en Antioquía algún tiempo, emprendió Pablo otro viaje y recorrió Galacia y Frigia, confirmando en la fe a los discípulos. Un judío natural de Alejandría, llamado Apolo, hombre elocuente y muy versado en las Escrituras, había ido a Éfeso. Aquel hombre estaba instruido en la doctrina del Señor, y siendo de ferviente espíritu, disertaba y enseñaba con exactitud lo discerniente a Jesús, aunque no conocía más que el bautismo de Juan. Apolo comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron por su cuenta y le explicaron con mayor exactitud la doctrina del Señor. Como él deseaba pasar a Grecia, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran bien. Cuando llegó, contribuyó mucho con la ayuda de la gracia al provecho de los creyentes, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por medio de las Escrituras que Jesús era el Mesías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial 46. Dios es el Rey del Universo. Aleluya. Aplaudan, pueblos todos. Aclamen al Señor de gozo llenos. Que el Señor, el Altísimo, es terrible. Y de toda la tierra, Rey Supremo. Dios es el Rey del Universo. Aleluya. Porque Dios es el Rey del Universo, cantemos el mejor de nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las naciones, desde su trono santo. Dios es el Rey del Universo. Aleluya. Los jefes de los pueblos se han reunido. Con el pueblo de Dios. Dios de Abram. Porque de Dios son los grandes de la tierra. Por encima de todo, Dios está. Dios es el Rey del Universo. Aleluya. Evangelio, Juan 16, versículo 23 al 28. Jesús dijo a sus discípulos, Yo les aseguro, Cuanto pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán. Para que su alegría sea completa. Les he dicho estas cosas en parábolas, pero se acerca la hora en que ya no les hablaré en parábolas. Sino que les hablaré del Padre abiertamente. En aquel día pedirán en mi nombre. Y no les digo que rogaré por ustedes al Padre. Pues el Padre mismo los ama. Porque ustedes me han amado y han creído que salí del Padre. Yo salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo, queridos hermanos. Estamos un sábado más para alabar a María, para exaltarla, para venerarla, para decirle qué grande es el amor de madre que nos tiene a toda la humanidad por decir sí al Señor, para que nosotros tengamos un Salvador. Hoy en estos días hermanos, estamos cerrando la iglesia, este ciclo de la Pascua. Se termina ya con el domingo, bueno, hasta el día de Pentecostés, pero estamos ya en el final de estos días gloriosos, de estas fiestas pascuales que Jesucristo resucitó por nosotros. ¿Qué sería de nosotros si Jesús no hubiera resucitado? Si se hubiera quedado ahí en la tumba, nosotros no tendríamos vida eterna, pero le damos gloria y alabanza a su nombre y a su poder que resucitó de entre los muertos. Glorioso para que nosotros también resucitemos cuando nos toque la hora de ir ante su presencia. Hoy en el Evangelio nos habla de que le pidamos al Padre, le dice a sus discípulos, yo les aseguro que cuanto pidan al Padre en mi nombre se los concederá. Hasta ahora no han pedido nada, pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Hermanos, Jesús preparó a los discípulos por tres años día a día y les dio a conocer muchísimas cosas de Él mismo. Por eso Él les dice pidan al Padre en mi nombre. Pero para esto los discípulos ya lo conocían a Jesús, ya sabían quién era el Señor. Por eso les confía y les dice pidan lo que ustedes le pidan en mi nombre el Padre se los va a conceder y el Padre los ama porque ustedes me han amado a mí. cuando nosotros amamos a Jesús y seguimos sus mandamientos somos sus discípulos y tratamos de hacer lo que Él hacía es cuando el Padre nos va a escuchar es cuando le podemos pedir y que Él nos lo va a conceder todo lo que le pidamos. cuando haya esa entrega esa donación de nosotros mismos a Jesús así como los discípulos se entregaron y lo dieron todo y lo dejaron todo para seguirle por eso les dice que esperan hasta ahora no han pedido nada pídanle al Padre por eso Él nos invita a nosotros mismos también a pedir al Padre y muchas veces nosotros lo hacemos le pedimos pero no nos concede lo que le pedimos no nos lo concede porque a veces nosotros usamos a Dios solamente como para que nos solucione los problemas cuando tenemos un apuro cuando necesitamos que nos cuide que nos proteja le encomendamos todo eso pero cuando estamos que no tenemos esa necesidad estamos siguiendo los mandamientos de Cristo estamos haciendo la voluntad del Padre cuando rezamos el Padre nuestro que le decimos Señor hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo estamos haciendo la voluntad del Padre muchas veces por eso no se nos concede lo que le pedimos porque nosotros solamente usamos el nombre de Dios o a Dios como un refugio como una tabla de salvación y Él quiere que no sea así Él quiere que confiemos en Él que Él sea siempre en nosotros en todo en todo absolutamente cuando abramos los ojos en la mañana que le pongamos el día las cosas que vienen porque nosotros a veces no sabemos qué es lo que vamos a vivir en el día y decirle Señor confiamos en ti que se haga tu voluntad en mi familia en mí en mí misma 40 días después de haber resucitado Jesús sube al cielo el que es cabeza de la iglesia la antecede ante el reino glorioso del Padre para que nosotros que formamos su cuerpo místico vivamos con la esperanza de estar un día en la eterna en eternamente con él una vez que completó su misión en la tierra con el anuncio del reino la institución de la santa iglesia y redimidos con su pasión y muerte y resurrección el que salió del padre vuelve a él ahora intercede continuamente por nosotros como mediador que nos asegura permanentemente la infusión del Espíritu Santo y desde ahí ha de venir para juzgar a los vivos y a los muertos por eso regresa al padre de donde él salió regresa nuevamente hermanos que este tiempo de la pascua que hemos vivido esas gracias santificantes las hemos aprovechado le hemos abierto el corazón al señor y hemos estado dispuestos dispuestas a escucharle amarle aceptarle a invitarle a a nuestro corazón y a decirle señor vive en mí que hoy por medio de maría purísima y castísima nuestra madre nos ayude nunca perdamos la esperanza nunca debemos de sentirnos solos y abandonados o que yo no sé o que yo no puedo acude a maría dile santísima madre yo no sé orar yo no sé cómo comunicarme con jesús tal vez mi oración no tiene fruto enséñame madre enséñame acercarme a tu hijo quien mejor que su madre que lo conoce y que nos enseñe acercarnos a él que por medio de su corazón inmaculado purísimo y castísimo nos ayude a encontrarnos con jesús resucitado y nos ayude amén amén Tú eres una linda rosa, hoy vengo a decirte una cosa Que tú eres la niña más hermosa, por eso yo te doy mi corazón Tú eres tan amorosa y llevas ante tu Hijo oraciones que yo te hago a ti Gracias por interceder por mí Virgencita, tú eres la luz que ilumina mi camino Tú eres los pasos que me llevan a Jesús La oración que sale de mi alma Virgencita, ya no estoy solo porque tú estás conmigo Y tú estás en mi mayor necesidad Y tú me cubres con el calor de tus alas Rocío del viento eres tú Mi dulce sol de la mañana, pajarillos que cantan en mi alma Madre divina, madre eterna, linda alabanza eres tú Jesús, te ama tanto a ti Te quiero amar también así Virgencita, tú eres la luz que ilumina mi camino Tú eres los pasos que me llevan a Jesús La oración que sale de mi alma Virgencita, ya no estoy solo porque tú estás conmigo Y tú estás en mi mayor necesidad Y tú me cubres con el calor de tus alas Y tú me cubres con el calor de tus alas Y tú me cubres con el calor de tus alas Y tú me cubres con el calor de tus alas